Soy la visión de Shurima Shurima Al ataque soldados Muerte Renaceré Yo soy el oasis Cambiaré como las arenas Soy la visión de Shurima Shurima Ahora sirve a Shurima Confiad en mí ¿Osan desafiar a Shurima? ¿Osan desafiar a Shurima? Renaceré Contemplad la ira del desierto La lealtad se premiará Que las arenas de Shurima permanezcan bajo nuestros pies Cambiaré como las arenas Soy la visión de Shurima Shurima Ahora sirve a Shurima Confiad en mí ¿Os han desafiado a Shurima? Ningún dragón puede derrotarnos Renaceré Contemplad la ira del desierto Ha 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 La lealtad se premiará Que las arenas de Shurima permanezcan bajo nuestros pies Cambiaré como las arenas Soy la visión de Shurima Shurima Ahora sirve a Shurima Confiad en mí ¿Os han desafiado a Shurima? Ningún dragón puede derrotarnos Renaceré Contemplad la ira del desierto Ha 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 La lealtad se premiará Que las arenas de Shurima Que las arenas de Shurima permanezcan bajo nuestros pies Cambiaré como las arenas Soy la visión de Shurima Shurima Ahora sirve a Shurima Confiad en mí Confiad en mí ¿Os han desafiado a Shurima? Ningún dragón puede derrotarnos Renaceré Renaceré Contemplad la ira del desierto Ha 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 La lealtad se premiará Que las arenas de Shurima Que las arenas de Shurima permanezcan bajo nuestros pies Cambiaré como las arenas Soy la visión de Shurima Soy la visión de Shurima 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 Ahora sirve a Shurima ¡Ahora sirve a Shurima! Shurima ¡Confiad en mí! ¿Os han desafiado a Shurima? ¡Ningún dragón puede derrotarnos! ¡Renaceré! ¡Renaceré!